Parece ser que los días de barbecue están contados, pero al final de este comentario les voy a decir por dónde veo que van los tiros con este interés repentino que ha manifestado Estados Unidos en entrar en el vecino país de Haití. Pero también, y me comprometo con ustedes, a que en los cortes del fin de semana, y anote ahí producción, voy a revelar de qué va el tema del supuesto oro en Haití, de si tenemos o no minerales en Haití. Voy a revelar este fin de semana. Tuve recientemente una conversación con un diplomático dominicano de alto nivel que le renunció al presidente Luis Abinader y él me reveló el secreto de Estado que existe en torno al tema del oro en el vecino país de Haití. Créanme, que los tiros no van por donde nosotros en su momento hablamos. Me refiero a cualquier comentarista de YouTube, de radio, de prensa, de televisión. Todos nos equivocamos en torno al tema de si hay o no hay oro, diamantes, minerales, tierras raras en el vecino país de Haití. Pero eso lo voy a hacer este fin de semana en los cortes especiales de viernes, sábado y domingo. Y lo estoy diciendo ahora para que no se me olvide. Y para comprometerme con ustedes a revelarles por dónde va el tema. Es un secreto de Estado revelado. Y cuando ese señor me dijo eso, yo solo me dije, Dios mío, pero yo nunca pensé eso. Porque tampoco es un asunto como tan, es como de sentido común. Pero es ese tipo de cosas que tú solo caes en cuenta cuando te lo dicen. Y tú, por un lado, te impresionas, pero por el otro, te queda el trago amargo de que, wow, pero ¿por qué yo no pensé eso? Eso me pasó a mí cuando ese diplomático dominicano, que repito, le renunció al presidente Luis Abinader y que maneja el tema haitiano. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo o dijo Laura Richardson? ¿Sabe usted quién es Laura Richardson? Claro que sabe. La jefa del Comando Sur en una actividad entre sus iguales. Se le preguntó a ella, eso no fue aquí. Se le preguntó sobre el tema del desorden en el vecino país. Y ella, número uno, no lo negó. Es decir, no se mostró tajante ante la no presencia de tropas norteamericanas en el vecino país Haití. Sin embargo, dijo, puede ocurrir al final del día. Eso significa dos cosas. Significa sí y significa simplemente que no tienen la fecha específica. Pero ese sí da indicio a que se trata de algo que viene pronto. Yo dije aquí, Estados Unidos envió a Guy Philippe al vecino país. Aún a sabiéndase que su presencia lo único que iba a hacer era suscitar el caos, un maremácnum de desorden, un estropicio civil. Porque no es verdad que Barbecue se iba a quedar de brazos cruzados ante la presencia de un elemento que quiere ser presidente. Barbecue lo que quiere hacer es negocios en Haití. Y si le ponen un presidente, pues es visible que ese presidente va a reclamar un poder que él quiere para instaurar su bizarro modelo de hacer dinero y acumular riqueza. ¿Cuál es? Secuestrando el país y cobrando peaje. Así de básico, de simple pero lucrativo, es el negocio de Jimmy Jericier Barbecue en el vecino país. Pero entonces, enviar a Guy Philippe allí era básicamente un caldo de cultivo para el desorden. Era como pretender apagar el fuego echándole gasolina. Y eso fue lo que hicieron. Resultado, ya ustedes vieron, Barbecue toma el aeropuerto. Barbecue toma los puertos marítimos. Barbecue libera y quema una presión de alta seguridad en el vecino país. ¿Y qué tenemos hoy día? Barbecue diciendo que él no acepta lo que determine la comunidad internacional en su país. Dígame usted cómo se llama esa obra. Si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir. Barbecue fuera de control. Barbecue, lo único que obedece a este señor, segundo, son los designios, oiga usted bien, los designios de sus caprichos. Al igual que en su momento lo hizo Noriega. Al igual que en su momento lo hizo el hombre aquel, los ama a este, ¿no? Que se le fue, se le zapateó a los gringos después de trabajar con estos contra los soviéticos. Y así como se les han salido de control otros tantos, lo mismo tanto ocurrió con Barbecue, que no solamente se les salió de control a los gringos, sino que también, señores, se les salió de control a la clase rica de su propio país. Ahora bien, y aquí viene lo que prometí al principio cuando dije, la presencia de Estados Unidos en Haití tiene un elemento X. ¿Y cuál es? Dicho por la propia Laura Richardson, jefa del Comando Sur, que ellos van tras las armas rusas en la región. Cuando usted escucha y reflexiona entre líneas y le hablan de una eventual ocupación en el vecino país de Haití, y en ese mismo contexto se habla de armas rusas en la región, bueno pues, se está poniendo de manifiesto que lo que se busca, entre otras cosas, es quitar de manos X esas armas rusas. Recuerden que el malogrado, el difunto Jovenel Moisés, ¿qué hizo? Él habló con Rusia. Google eso para que usted se ponga al tanto. Y también habló con Turquía. Y que mientras él hablaba con Turquía y con Rusia, cometió el ingenuo acto de enviar al entonces canciller, Claudio Josef, a enfriarse con Estados Unidos. Pero hijo mío, tú te acabas de reunir con Rusia. ¿Y tú crees que tú enviar a tu canciller, sí, era canciller me parece en ese momento, Claudio Josef. Tú enviar a tu canciller no va a resolver absolutamente nada. Ese tema que se acordó entre Rusia y Moisés, eso se quedó en el limbo. Se fue a pique aquella noche que un elemento X, que no fueron por Dios los mercenarios colombianos, entró a su casa. Pero una vez en su casa, fue a la parte más íntima de la misma, su habitación privada. Y allí lo torturaron y lo despacharon al más allá. Ese fue el triste, trágico y doloroso. Y además, agreguele inhumano final de Jovenel Moisés, señores. Entonces, ella está hablando de armas rusas en la región, que uno no sabe cómo llegaron a América Latina. Amén. Bueno, en América Latina hay dos países que tienen buenas relaciones con Rusia, que son Cuba y Venezuela, que sepamos nosotros. Entonces, están buscando armas rusas en la región y van entonces también para el vecino país de Haití. Y bueno, pues, como se dice por ahí, más claro ni el agua. Me luce a mí, y esto es una especulación mía, me luce que el tema de la ocupación o del envío de tropas norteamericanas a ese país, no es más que un señuelo, no es más que una cortina de humo en aras de lo otro. Así de simple. Ustedes recuerdan cuando les dije, China y Rusia tienen interés específicamente en Haití, porque desde allí se podría fácilmente instalar una base. Una base militar, apuntando directamente a Miami. No pueden hacerlo tan fácil en la República Dominicana. A mí me dicen que a simple vista se diría que sí, pero sí pueden hacerlo en un país donde hay un vacío institucional, tan abismal como lo es esa nación. Pero mantener el caos se la pone difícil a Rusia y China. Pero parece ser que se les fue de las manos el tema del caos, porque ya es evidente que Barbecue se creyó la película. Barbecue entiende que él puede hacer y deshacer en su país sin que de repente Estados Unidos de Norteamérica no se interese en ese tema. Señores, tenemos nuevo proyecto acá en Resorte Media, el Charro Bachatero con su propio canal de YouTube. Todo lo que tienen que hacer es entrar ahora mismo a YouTube y poner el Charro Bachatero en la barra de buscador y les va a salir de inmediato el canal de Fernando González, el Charro Bachatero, miembro también de la Quinta Pata. Ese proyecto está en sus inicios, así que vamos a llevarlo rápido a los más de mil suscriptores. El Charro Bachatero se une a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo de Santos, donde se queda el show, La Quinta Pata, Terradar y Foco Público también, la buena amiga Ivón Verascoico viene con su canal de YouTube, Trapitos al Aire, Trapitos al Aire, a través de Resorte Media. Todo este crecimiento gracias a ustedes y aquellos que nos han acompañado desde el día cero en este proyecto, miren ya por dónde vamos. Gracias y en pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.